Música En este momento estamos realizando la aplicación del doble tratamiento posteriormente realizaremos la aplicación del micropavimento con las maquinarias que tiene adquirido de hecho la prefectura de Chimborazo y con eso se culminarán los trabajos de la estructura de la vía y posteriormente se dejará señalizado Este procedimiento se decidió debido a la cantidad de tráfico que existe en el sector se realizaron trabajos de reconformación del suelo, estabilización de la vía con cemento que es una nueva técnica que estamos aplicando Estos trabajos comprenden a todo lo que se refiere el Cantón Colta, específicamente a la comunidad de Santo Tomás y también son beneficiarios los señores de Achuyay y también esta vía es una de las que conecta también a la parroquia de Columbre Gracias a Dios primero y luego al ayuntamiento de la provincia a darles la prioridad de hacer esta obra Esto nos beneficia al sector agrícola, al estudio, a la salud y todo el desarrollo en sí eso nos ayuda, eso nos impunsa y por eso estamos aquí agradecidos porque estamos avanzando esta obra La gente ha colaborado bastante con el tema del cuidado de la maquinaria y también el acompañamiento a los señores operadores y los trabajadores que se encuentran en el sector ellos también nos han ayudado con todo el acompañamiento a lo que se refiere con la maquinaria Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027